Muy buenas chavales y chavalas, bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo de Far Cry Primal justo donde lo dejamos en el capítulo anterior donde ya sabéis que hemos introducido la historia de Far Cry a esta nueva saga de... a esta nueva entrega, perdón, de la saga Far Cry y como vemos, os quería enseñar antes de empezar con ninguna misión la nueva forma de lootear el mapa, de conseguir recursos y conseguir herramientas y todo lo que sea necesario para pasar el juego y es básicamente, pues son como polsas que cuelgan de los árboles ya vimos algo muy parecido en el Far Cry New Dawn incluso creo que en Far Cry 5 también en alguna ocasión se colgaban los suministros de los árboles pero en este caso, pues digamos que tiene más sentido porque para que no te la coja ningún animal, tu comida, tus pieles y tu lo que sea pues digamos que la tienes que poner en un lugar alto donde obviamente no lleguen y como vemos, podríamos buscar, ahora mismo tengo todo lleno de hecho creo que puedo... voy a crear cosas para hacer sitio voy a crear flechas a tope, voy a crear dos de estos y creo que también puedo crear esto, si no me equivoco, efectivamente eso creo que es un cuchillo y como veis ahora sí ya me deja buscar y con todo listo, creo que ya vamos a buscar la primera misión que ahora mismo, si te soy sincero, pues no tengo ni idea de dónde está vale, vamos a ver a este hombre así que nada, vamos a hacer un pequeño corte y cuando esté allí, volvemos vale chicos, ya estamos por aquí no hemos llegado a nuestro destino pero es que justo cuando estaba yendo se me ha activado como una especie de información una especie de misión que nos dice las piras son grandes señales que marcan tu territorio una vez reclamadas deshace de los enemigos cercanos y enciende las piras para reclamarlas para tu tribu las piras reclamadas desbloquean puntos de viaje rápido y ofrecen lugares seguros para descansar y acceder a tu escondite de recompensa como vemos se me ha activado al pasar por lado de esto así que esto supongo que será como una zona de descanso una zona en la cual podremos obviamente hacer viaje rápido y también guardar todos nuestros recursos de forma segura así que básicamente lo que tenemos que hacer es prenderla como nos ha dicho efectivamente creo que ya efectivamente, vale aparece una animación muy parecida a la que aparecía joder cuantos pareceres de repente pero como digo aparece una animación muy parecida a la que aparecía en Far Cry 4 cuando liberabas un campanario que es como ese águila descubriendo zonas del mapa y nos dice cuando reclamas una pira o un puesto enemigo desbloqueas un nuevo punto de viaje rápido para moverte rápidamente por el mundo también puedes viajar rápido a tu aldea para construir mejor las chozas viajar rápido a cualquier sitio en modo de supervivencia cuesta carne y reduce tu resistencia para viajar rápido pulsa tal selecciona el menú del mapa vale, nos está explicando como viajar rápido básicamente nos dice que puntos de viaje rápido son estes y los puestos y obviamente también nuestra aldea que como veis se han añadido tres aldeanos a nuestra aldea así que nada como vamos a retomar nuestro objetivo de antes que es ir hacia donde aquel señor y cuando estemos allí volvemos vale chicos, pero ya hemos llegado voy a inspeccionar esta zona antes bueno, parece que hay allí malos vale, pues primero vamos a hablar con este hombre luego ya inspeccionaremos con calma lo voy a robar compañero parece que está por aquí abajo el tema cuevas no es que me entusiasme demasiado ya me pasaba en Far Cry 4 también que cuando tenías que entrar a alguna cueva y sobre todo submarina pues yo creo que muchos entrábamos en cólera de decir, pero por qué carajo tienen que añadir esto al juego no hay necesidad bueno, me voy a callar a ver que no es este hombre nada, me voy a callar a ver No, hombre, no. Pobre gente. No, hombre, no. No, hombre, no. Madre mía, parece sangre coagulada, neno. Qué rico, eh. Claro, ahora mismo que caigas drogado es lo mejor que te puede pasar, compañero. Que lo flipes ahora un poco es de lo mejor que te podía pasar. Bebiendo eso, ya me dirás tú. Vale, punto de control. Yo supongo que estaremos drogados. Como siempre, misiones también que sobran totalmente para mí. En cualquier juego, ya no solo en Far Cry, en cualquier juego. No puedo correr más, por si os lo estáis preguntando. Solo me deja ir a esta velocidad. Es triste. Me pone de los nervios. Ah, parece que no es por aquí. ¿Dónde es tú? Ah, vale. Joder, es un perro, me muerde. Vale, creo que en esta misión es cuando ya conseguimos al búho. Que como ya sabéis, es el que nos va a permitir como marcar a los enemigos. No hay cámara en este juego, no hay cámara. Así que lo que utilizamos para marcar a los enemigos en este caso es el búho que hace como una pasada por arriba. Y pues los marca. Obviamente no hay mucha más, no tiene mucha más ciencia. Ojo. Vale. He de decir que esta misión al principio se me dio fatal, porque a esta misión sí que llegué. Se me dio muy, muy, muy mal. Porque, como os digo, estoy con los controles de PC. Y en el mando están invertidos lo de arriba y abajo. Es decir, cuando tú le das al joystick para arriba, el muñeco hace el movimiento hacia abajo. Es decir, cae en picado. Y al revés, pues lo hace al revés. No sé por dónde tengo que subir ahora. Vale, por aquí. Vale, vemos aquí ciesbos radiactivos. Un búho radiactivo. No puedo andar más rápido. Me pone de los nervios. Vamos por este puentecito de ramas. Tenemos aquello de milagro. Debemos pesar 3 gramos, porque si no ya me dirás tú. Ese puente no tenía pinta de aguantar. Vamos. Y con una pluma. Vale. Vamos, hijo. Es que si estas misiones ya se hacen pesadas por la temática en sí. Imagínate si aún encima las tienes que hacer andando a paso de tortuga. O sea, ya es tremendo. De otra galaxia. Vale. Veo el hueco, veo el hueco. Nos meto. Nos metemos, nos metemos. Vale, no sé. Verás tú. Estas piedrecitas. Verás tú. Es que es muy difícil con las teclas. Esto con el joystick. Pues es mucho más fácil. Yo creo que para cualquier persona. Que haya jugado o no haya jugado toda su vida con. Controles de PC. Yo creo que con joystick es más fácil. Pero bueno, de momento lo estamos haciendo bien. No me he comido ninguna piedra voladora. De momento. Vale, parece que eso como que te sube hacia arriba. O igual lo he flipado yo. Vale, se ha acabado. Dime que sí, por favor. No quiero más, tío. Sigue al guía. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir siguiendo a un pajaraco, tío. Hola, buenos días. Un osito, tío. Vale, guía. Dime que ya está. Vale, lo amamos. Dos, dos, dos. Lo domamos. Mira aquí, pajarito. ¿De abasto? Ah, mío. Perfecto. Pues ya hemos domado a nuestro búho. Que como digo, es el que nos va a permitir marcar a los enemigos. Ya que obviamente en la prehistoria no había cámaras ni nada que se le pareciese. Y es como digo, como dije en el capítulo anterior, tiene herramientas, tiene como funcionalidades muy parecidas a las de Assassin's Creed. Como la del águila, como la del águila, la visión del cazador y etcétera. Vale, pues nos dice que básicamente el búho era la hostia. Y que somos la hostia nosotros, porque el búho quiere estar con nosotros. Encuentra al lobo blanco, solo te puedes calmar su alba salvaje. Vale, ahora nos va a dar la opción también de tomar al lobo. No quiero hablar contigo, quiero irme de aquí, de tu puta cueva. No me gustan. Vale, pues parece que ahora... ¿Qué es esto? Vale. No sé por dónde salir. Esa es la putada. ¿Dónde se sale tú? Por aquí no. Vale, creo que estaba bien. No me digas que me ha quedado menos mal. ¿Qué hay aquí? Vale, huesos. Vale, voy a intentar encontrar la salida. Ah, vale, por aquí. Ahora por aquí arriba. Vale, perfecto. Vale, pues como digo... Parece que tenemos que encontrar al lobo líder. Vamos a coger eso también. La flecha. Vale, pero antes de nada creo que teníamos aquí a malos. Que ya no están. Así que, bien. Por todo el mapa hay estas piedras. Mano Daisha. Las cuales pues tenemos que coger. Para, supongo que cumplir una misión. Vale, nos dan recompensas conforme vas cogiendo. Pero no sé si al final te darán una recompensa grande. Si... Si es lo que era una cinemática. O no sé cómo lo van a gestionar. Vale, el chamán Tensai. Creo que tenemos que volver allí. Vale, creo que sí. Vale, una cosa que... No me está gustando. Y que obviamente pues era bastante lógico que no iban a meter. Es lo del traje aéreo. Porque a ver cómo justificas tú. Que el chico este... De repente se ponga a volar. Y a surcar los cielos con un... Con un par de telas debajo de los ovacos. Así que... Pues no mola. Porque te quita mucha jugabilidad. A la hora de... Como digo. Pues desplazarte de una forma... Veloz. Eficaz. Y que coño. Que muchas veces también... Pues... Molaba. El hecho de... De... De pillar el traje aéreo. Y ir de un lado a otro. Pero bueno. Como digo. A ti sí que te puedo usoscar. Ven aquí. Compañero. Vale. Vale. Pues vámonos a ir de aquí. Hay una ubicación que podría descubrir. Pero... Da del percance que hemos tenido con ese oso. Prefiero... Prefiero venir luego. Cuando ya no esté. Así que vamos a ver... Vale. Encuentra el líder. Vale. Se activa la misión. No sé que se había activado ya nada más salir de la cueva. Pero parece que teníamos que venir a activarla. Vale. Nos dice básicamente cómo funciona el búho. Que ya lo veremos. No... No me voy a parar a leer eso. Y... Ahora sí. Viendo por dónde tengo que ir. Por favor. Supongo que tendré que seguir. Ah, vale. Que tengo que ponerlo sí o sí. Vale. Pues lo llamo. Lo llamo. ¿Y qué pasa? Ah, vale. Tengo que ir hacia allí. Pero es que desde aquí no ve nada. Vale. Pues voy a ir hasta allí a pie. Luego ya si es necesario pues llamo al búho para que me marque a los sudan. Pero ya os digo que no creo que haga falta. Vale. Vamos a ver primero cómo están... Cuántos son. Parece que son... Tres si no me equivoco. No me voy a parar mucho en hacerlo de forma sigilosa. Porque como os digo esto no es... Ninguna misión principal. Así que quizá... Simplemente pues intente distraer un pelín a eso. Que el que está allí... El que está más allí se aleje. Efectivamente. Y ahora este pues ya... Lo revientas a placer. Mata a los cazadores de lobos. Ya están muertos. Vale. Vamos a usar cebo. Ah, vale. Tengo que hacerla. Vale. Me sobra carne. Tengo que usar tu visión de cazador. Vale. Tengo que subir por aquí. Por lo que parece. Tengo aquí un lobo muerto. Sí. Aparecen las huellas como de lobo. Ahora mismo las he perdido. Vale. Hay sangre. Supongo que seguir la sangre también es... Es buen indicio de que estamos yendo por el camino correcto. Vale. Por aquí. Vale. Perfecto. Vale. Sí. Ya me acuerdo. Estaba allí. Ya no necesitamos más la visión del cazador. Vale. Crea cebos. Pim pam. Vale. Lo de domar es básicamente le tiras un cebo al animal que quieres domar. Y cuando se lo esté comiendo te acercas despacio y le das a domar. No tiene mucha ciencia la verdad. Así que voy a ver si... Si reacciona efectivamente. Lo voy a acercar despacio. Se está jalando. No tiene mucha más ciencia. Lo domamos. Y qué fácil es domar a animales. De verdad. Vale. Ahora como veis si le damos a la B nos aparecen todos los animales que tenemos domados. O que podemos domar. Y las órdenes básicamente pues es... Pues le ordenas que vaya por los enemigos y punto pelota. O sea no tiene mucha más... No tiene mucha más ciencia. Como veis en la B tenemos a todos los animales. Esto creo que ahora son los que se pueden domar. Y los que están en color son los que tenemos ya domados. Esto no sé por qué... Bueno te pone ahí abajo lo que tienes que hacer para domarlos. No nos interesa ahora mismo. No te voy a acariciar. Vale. Vamos a dirigirnos hacia la misión. Que no sé qué es ahora mismo. Agaches. No sé qué. ¿Por qué me marca esto aquí? Ah vale. Supongo que para enseñarte a... A cómo manejar los animales. Pues vale. Vamos a ver todo por aquel. Vamos a ver cómo actúa. Creo que es en plan sigiloso. Efectivamente. Lo hace con sigilo. Y perfecto. Para abrir el menú de animales. Desde este menú puedes seleccionar a un animal. Al que llamar puedes echar a tu compañero animal actual. Alguna seguridad del señor alberto. Te permita no. Vale. Básicamente nos dice que podemos domar a animales más poderosos. Con... Con habilidades. O sea, completando habilidades. O sea, adquiriendo habilidades. De momento, como digo. Estos de la franja superior. Es los que podemos domar. Así que. Poco a poco. Iremos... Iremos domando animalcitos. Vale. Viaje rápido. Esto ya nos lo ha dicho antes. No sé por qué lo repite. Igual porque no he dicho mucho caso. Y... Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. No sé si hay alguna misión cerca. Vale. Venga. Vamos a hacer esta. Rápido. Con una exhalación. Bueno, rápido. Ya sabéis que yo lo di rápido. Pues no... No lo veo. Así que vamos a dirigirnos hacia esta ubicación. Y punto. La velocidad normal. Vale. Esta es la ubicación de antes. Si no me equivoco. Creo que tiene que haber como una cueva... Y es la ubicación de antes. Porque está aquí el oso. Así que vamos a meternos rápido en lo que es la misión. Antes de que me coma el oso. Pero creo que no va a ser posible Efectivamente Estoy intentando perder Pero es un oso, corre más que yo Y creo que aquí lo de quedarse quieto No funciona Así que voy a correr como Alma que lleva el diablo Vale, lo siento Ha muerto mi compañero No me voy a acercar ni de coña A reanimarte, como digo, lo siento Pero no lo veo una buena opción Parece que ha desaparecido la misión Igual es porque se han comido al señor Que me la tenía que decir Así que nada, creo que lo vamos a ir dejando por aquí Por este capítulo Creo que ha estado bastante bien Hemos descubierto ya que podemos tomar animales Y como hacerlo, hemos tomado ya Nuestros dos primeros animales Al búho que como sabéis Nos va a permitir marcarle los enemigos Va a hacer la función de la cámara de otros Far Cry Y al lobo que pues Nos va a hacer como De un compañero Al cual poder Enviar a matar algún enemigo De forma sigilosa Eso es lobo Y luego ya veremos en capítulos más adelante Que cada animal Tiene su modo de actuar Así que nada De momento Lo vamos a ir dejando por aquí Como digo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!